Esto no es para ti. No es un viaje corriente. Cuentan los monegrinos y a lo largo de la historia solo los más valientes se atreven. Hay algo que ocurre en el desierto de los monegros. Veo su poder con mis ojos. Un año más, el tiempo empieza a jugar. 22 horas frente a ti, en una ciudad efímera, nacida en medio de la nada. Con más de 50.000 almas preparadas para vibrar al mismo boom, boom. Esto no es para ti. Las temperaturas son extremas, estás en un lugar remoto y el polvo lo cubre todo. Es demasiado duro. Y por la noche, todo se transforma. Aún te quedan muchas horas de aventura. Sigues adelante, pisando fuerte. Mientras el amanecer te revela que cada grano de arena cuenta una historia. Ahora, tú formas parte de ella. Todos tenemos un monegrino dentro. Y cuando pisa el desierto... Se despierta. Esto es una rave. Esto no es para ti. Eso no es para ti. Esto no es para ti. Esto no es para ti. Gracias.